Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este informe especial. Les saluda Denny Alfonso. Mientras el presidente Barack Obama defiende su reforma de salud, manifestaciones toman lugar a lo largo y ancho de todo el país sobre su controversial proyecto que todavía no recibe el visto bueno del Congreso. En una aparición pública que el presidente hizo en New Hampshire, opositores del plan de salud de Obama aparecieron con pancartas, con esvásticas y caricaturas del mandatario con la figura de Hitler. Ángame eso nomás. Obama apuntó directamente al sector de los seguros y dijo que los burócratas no deberían entrometerse en la atención médica que reciben las personas. A los asistentes de la asamblea que tomó lugar en el sector de Puskma, Obama dijo que no escucharán a aquellos que buscan espantar y engañar al pueblo estadounidense. El presidente además cumple una gira que contempla una serie de reuniones populares en todo el país. A sus esfuerzos se suman también las representaciones de otros demócratas. Y precisamente uno de ellos, Arlen Specter, que antes era republicano, enfrentó preguntas hostiles e insultos cuando intentó explicar el plan de salud de Obama a un público enfurecido en Lebanon, Pennsylvania. El presidente dijo además que aspira a un debate racional y criticó fuertemente a los detractores que, según él, tratan de meter miedo a la población. Obama además exhortó a una discusión vigorosa sobre la atención médica, pero entre personas que se escuchan, no entre sordos, así dijo el presidente. En el país, 46 millones de personas no tienen seguro de salud y muchos de ellos son hispanos. Usted manténgase informado del acontecer de Estados Unidos y el mundo siempre visitando nuestra página web en el www.hitn.tv. Usted y yo nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.